Pero, como siempre, el tema tiempo, eso es lo que más te mata. Y el asador que hoy deja su cuchillo y no va a continuar en Fuego Sagrado es... Guillermo. Y el asador que va a dejar el cuchillo y no continúa en Fuego Sagrado es... Cristian. Bueno, el Fuego Sagrado, manténlo prendido fuego hoy a las 21.15 pegadito a Telemundo. Nos vamos al móvil con Nadia. A ver, contanos, Nadia, ¿con quién estás? Hoy es jueves, Día de Fuego Sagrado. Estoy en plena Expo Prado y miren con quién estoy. Con Cristian. ¿Qué momento es en el que viene Lucía y te dice que tenés que dejar Fuego Sagrado? Te hace un suspenso así. ¿Cómo lo viviste? Y fue como una crónica de una muerte anunciada, ¿viste? Porque ya en la primera me había olvidado de la salsa y después... ¿Qué pasó con el vino? Y nada, son esas cosas que tiene la competencia que la gente no lo ve. Hay unos nervios atrás, hay una cosa y me faltó servirla. Y está, marché. Para el que no lo vio, ¿cuál era el desafío que te había tocado? Bueno, la consigna era hacer un plato con cordero y utilizar la salsa de Tanat o el Tanat para maridar. Y yo decidí hacer una salsa, desgracé una picaña, la usé y bueno, estaba rica, pero no la pudimos... Tenías todo divino ahí, te olvidaste la salsa. Esas son las cosas de lo que es cocinar en vivo. Imaginate con la presión del jurado ahí, todos los compañeros. ¿Cómo lo viviste eso? Sí, y te digo más, pesa mucho cómo venís vos, ¿viste? Cómo estás adentro tuyo, la presión es... Hay que soportarla, pero es una experiencia divina, maravillosa. ¿Por qué te decidiste a notarte un fuego sagrado? ¿En qué momento dijiste, pa, esto es para mí? Bueno, yo amo el fuego, ¿no? Digo, siempre me gustó y cuando salió el primer programa, la verdad que lo seguí de pe a pa, fue increíble. Y bueno, salió la oportunidad, me anoté y fue como que el destino estaba ahí para mí. ¿Y cómo fue la repercusión? Me imagino que tus conocidos estaban todos ahí esperando que salga el programa, pero en la calle te comentaban también. Bueno, tiene un lado bueno y un lado malo. Lo malo, a todo lado donde vas, te dan el atizador y te dan la palita. Ah, obvio, ahora el asado lo hacen. Asado que te invitan, vas de asador, obvio. Pero es increíble, a uno le encanta hacer eso, digo, lo hago de que hago soy adolescente. Y bueno, lo que más me gustó fue la repercusión en mi familia, la alegría, la sorpresa, ¿viste? Mi hijo, mi madre, ¿viste? Eso es la parte más bonita de todo, ¿no? Decime una cosa que ahora ya lo podés decir, de los jurados. ¿Cuál era así el más amarguete? Chan, chan. No, son divinos. Ya está, ahora podés decir, ya está. Son divinos, te juro, son divinos, divinos, divinos. La verdad, la verdad, abrazos, saludos, palabras. Buena onda. Muy buena onda, son increíbles, la verdad. Seres humanos, hermosos. Cristian, hay algo que, bueno, a vos te tocó quedar primero eliminado, pero Fuego Sagrado significó algo en tu vida que nos estabas contando antes de salir al aire y me gustaría que cuentes tu historia. Bueno, yo cuando me fui eliminado le dije al jurado que dejaba la cuchara de albañil y agarraba la cuchara del cocinero. Así que inmediatamente de la eliminación me puse a trabajar, ya terminé un asador y vamos a estar presentándonos. Vamos a andar. Pará, vos trabajabas de albañil, te dedicabas a eso, te anotaste en Fuego Sagrado y ahí se te despertó algo y dijiste, dejo todo y arrancaste de nuevo con este desafío que vas a contar. En realidad siempre, o sea, yo soy constructor y como soy emprendedor he tenido diferentes emprendimientos, pero siempre dentro del rubro. Así que no, lo que cambié fue el rubro, ahora es gastronómico y vamos a estar con un stand de comida asada, 23, 24 y 25 ya de septiembre, nuestro primer debut. ¿Dónde? Vamos a estar en el rey de cerrillos, el stand se llama Falta el Pony, así que nada, los invitamos a todos. Aprovecho a dejarle un saludo a Adrián, mi compañero, hermano, socio Adrián Calvo, que estamos juntos en esto emocionadísimos. Bueno, repetí, aprovechá, repetí la fecha y cómo se llama el lugar para que puedan ir. Bueno, le dejamos la invitación a todos, nos pueden seguir en las redes El Pelado Sabina o Crivec Humos. Nuestro stand se va a llamar Falta el Pony y vamos a estar recorriendo casi todo el país, pero ahora tenemos 23, 24 y 25 de septiembre, vamos a estar en el raíz de los cerrillos, así que la invitación está hecha para todos. Cristian, contame una cosa, ¿y vos tenés un favorito de los participantes que quedaron? ¿Lo seguís los jueves y decís, a mí me gustaría que gane este? Bueno, yo tengo una afinidad muy especial. Me la voy a jugar, sí. Son todos divinos, ¿eh? Esto es así, pero bueno, tuve mucha afinidad con Fabricio desde el primer día, yo presenté, trabajé atrás de él en la mesada de atrás, fui la única corvina del casting y él me la dio para adelante, así que se la doy para adelante a él. Bueno, así que hinchando por Fabricio. Por Fabricio, bueno, por todos, obviamente, yo ya me fui, pero son divinos todos, ¿no? Bueno, hoy de noche entonces, prendidos a fuego sagrado. Hoy de noche todos prendidos a disfrutar de la competencia, es increíble. Así que nada, un saludo a todos y un agradecimiento total. Bueno, muchísimas gracias y éxitos en este nuevo emprendimiento que tenés. No, gracias a ustedes, un placer. Ahí teníamos la historia de Cristian, que ahora es hincha de fuego sagrado y va a estar hinchando por Fabricio. Impecable, ¿eh? Sí, uno siempre se gana cariño por algunos de los participantes. Igual el orden comienza, es largo, ¿eh? Sí, es largo. Buenísimo, Nadia, te mandamos un beso bien grande, cuídate. Un beso grande. Come algo rico por ahí. ¡Fuego! ¡Manténlo prendido a fuego! ¡No lo dejes apagar y gritar fuego! ¡Hoy a las 21.15 después tenemos dos fuego! ¿Vos estás en tu casa? ¡94! ¡Gracias! ¡Gracias!